Veamos ahora el procedimiento de declaración de lesividad regulado en el artículo 218 de la Ley General Tributaria. Este procedimiento no es propiamente un procedimiento de revisión, sino un paso previo para que la Administración pueda impugnar sus propios actos en vía contenciosa. Este procedimiento puede iniciarse frente tanto a actos de aplicación de los tributos como resoluciones de los tribunales económico-administrativos. ¿Y en qué casos? Cuando se estime que han incurrido en infracción del ordenamiento y además no sean susceptibles de ser declarados nulos o de corregirse mediante una mera rectificación de errores. Y además que sean favorables a los obligados. Es decir, con la declaración de lesividad se intenta impugnar por la Administración en vía contenciosa un acto favorable al obligado que la Administración considera erróneo, pero que no llega a poder ser declarado nulo ni puede ser corregido mediante una mera rectificación de errores. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento solo puede iniciarse de oficio y en el ámbito del Estado el acuerdo para iniciar este procedimiento corresponde a los directores de departamento de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El director del departamento de gestión, el de recaudación, el de inspección o el de aduanas. El plazo para promover este procedimiento es un plazo de cuatro años. No es el plazo de prescripción, sino que es un plazo de cuatro años de caducidad a contar desde que se notificó el acto que se pretende declarar lesivo. En cuanto a la tramitación, el inicio del procedimiento debe notificarse al obligado, se solicitará el expediente, se dará audiencia al obligado y al órgano que dictó el acto y debería emitir un informe, aunque no vinculante, el servicio jurídico de la abogacía del Estado. ¿Cómo termina el procedimiento? Lo resuelve el ministro de Hacienda o el órgano en quien delegue. El plazo para resolver es de tres meses. Si se incumple este plazo se produce la caducidad, lo cual es lógico, porque este procedimiento solo va a ir en contra del interesado. Y, una vez declarado lesivo el acto en su caso, la administración lo impugnará ante la Audiencia Nacional. Con esto termino esta breve videoclase sobre el procedimiento de declaración de lesividad y en la próxima videoclase me ocuparé del procedimiento de revocación.